México no se mueve, está en pausa, detenido por la economía, herido por la violencia y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre. Ordenado. Libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos, ¿a poco no? PAN